Gracias por ver el video. Empezaba a las dos por B, me he equivocado por poco. Eso es un problema. Gracias a todos. Deseo dar las gracias a todos, perdón por la invitación, a Israele Francisco de Factoría de Cerveza y de Mitebier y a Miquel Rius del Barcelona Beer Festival. Tengo que decir que es un verdadero placer estar aquí y como ves hablar de mi país, de la cerveza artesan de mi país. Bueno, Alexandra es juez de diferentes concursos, es docente y es presidenta de Liga Beer Challenge. Y bueno, la hemos invitado esta tarde. Cuando pregunté a Miquel, Miquel Rius del Barcelona Beer Festival me dijo, llama a Alexandra. Que Alexandra te va a aportar muchísimo, que es un espectáculo que tiene muchísimas cosas que decir. Entonces, bueno, cogí el mail, llamé, escribí a Alexandra y tengo que decir que Alexandra de primer momento se puso a disposición para participar en el foro. Y bueno, y con un tema muy sugerente porque siempre en España hemos tenido la mirada puesta en Italia, un poco como espejo, como referencia de lo que debe ser el sector español o cómo debe avanzar el sector español mirándonos en el espejo italiano, ¿no? Entonces, bueno, Alexandra me lo gusto hablar en su ponencia, según título, pues que sería la cerveza artesana y el Madrid en Italia desarrollo en los últimos 25 años. Y bueno, pues es lo que vamos a la próxima media hora. Alexandra, bienvenida a este foro en Madrid, online. Y conexión Boloña-Madrid, todo tuyo. Gracias, gracias. Empezo enseguida. Vale, entonces, estamos hablando de Italia, como tú decías, Italia no es una nación con una importante traición cervecera, pero, como decías tú, en los últimos años hemos ganado la atención del panorama cervecero internacional, sobre todo gracias a la cerveza artesana. Y, como decía en el título, este es un fenómeno que ha tenido un desarrollo rápido y ha aportado a Italia a ser uno de los países emergentes más interesantes y, sobre todo, podemos decir, dinámicos a nivel mundial. Bueno, si no, el país más interesante. Bueno, no tengo que decirlo yo, ¿eh? Pero, por eso que sí. Sin embargo, pero no hay que olvidar que, como decía, la historia de la cerveza en Italia no comenzó con las micro cervecerías, sino antes. Y los orígenes de la cerveza en Italia podemos decir que se colocan a finales del siglo XIX. Y, como todos saben, Italia es un país de vino, sobre todo, pero a finales del 1800 aparecen las primeras fábricas de cervezas, que al principio no son muchas, después salen de números, buen número, y pronto se convierten en pocos productores industriales que, podemos decir, sobreviven a las dos guerras y después se comen todas las fábricas pequeñas. Entonces, a finales de los 60, del pasado siglo, tenemos muy pocas fábricas industriales que solo venden cerveza lager. Y hoy, al día de hoy, se considera como el año de nacimiento de la cerveza artesana italiana, en 1996. Pero, como veis, en la primera slide, algunos sitios ya tenían algo de artesano, desde hace unos pocos años. El pionero, en absoluto, fue, en 1988, Senso Libro, de cerca de Trento, con la cerveza Orabroi. Luego hay San Josef, de Sorrento, Aramini Braui, cerca de Asti, y Montevacchio, cerca de Cagliari, como veis, en diferentes partes de Italia. Todas estas cervecerías, desafortunadamente, duraron muy poco. Todavía no era tiempo para la cerveza artesana. Después hay otro, en 1924, que es el Mastro Birraio, la micro cervecería italiana más antigua, que aún sigue trabajando. Al final, en 1995, la cervecería Turbacci, cerca de Roma, que compró el equipo que anteriormente estaba usado para producir la cerveza Orabroi. Y que lo veis aquí. Es el mismo equipo de una de las primeras fábricas. Aquí ves el señor Turbacci, padre, que desafortunadamente falleció desde hace un par de años, y el hijo, que sigue trabajando con el equipo, el mismo equipo que veis aquí, que sigue siendo el mismo desde el principio. Creo que trabaja muy bien. Sigue trabajando. En esa época, podemos decir que todas estas cervecerías abrían como brewpub. O sea, un pub cerca de la fábrica. De una manera muy sencilla, porque no había un mercado de cerveza artesana, y entonces esa era la única manera de vender sus propias creaciones en su propio local. La inspiración de los primeros cerveceros sale de los viajes al extranjero. Entonces hablamos de Alemania, de Inglaterra, y sobre todo, entre ellos no tenían nada que compartir, no tenían experiencia, nada. Entonces trabajaban cada uno por su cuenta, podemos decir. ¿Por qué se coloca el nacimiento de la cerveza artesana en el año 96? Aunque, como habéis visto, hubo algunas experiencias anteriores. Bueno, se habla del 96 porque en este año tres productores claves para el movimiento italiano abren sus fábricas y con esos tres productores la cerveza artesana italiana tomó su forma. Algunas palabras sobre esos tres productores solo para contarles algo. El beneficio italiano, como decía, nació como cervecería en el 96, desde Límido Comasco, cerca de Cuomo. El cervecero se llama Agostino Arioli y empezó su carrera como cervecero casero, como muchos. Pero viajó a Alemania y después trabajó en algunas cervecerías industriales y sobre todo hizo su tesis sobre una cervecería industrial. Y desde el principio no podía entender por qué un producto que no estaba muy mal al principio tenía que ser completamente cambiado por las tecnologías como la pasteurización, por ejemplo, o la microfiltración. Entonces decidió empezar a producir unas cervezas por su cuenta y se inspiró principalmente en la cultura alemana. Entre las primeras cervezas que produjo hay la tipo Pils que va a ser, llegará a ser una de las producciones más famosas y importantes para la historia de la cerveza artesana italiana. Y la receta de la tipo Pils podemos decir que habla de su idea, de su visión del concepto de cerveza. que es un producto muy técnico pero al mismo tiempo creativo. Y el nombre ya nos dice algo. Es una Pils pero una tipo Pils. Se parece a una Pils, es como una Pils pero diferente. Y diferente de una manera que podemos decir creativa. El uso del dry off Pils es la solución que ayuda a esa Pils a ser lo que era en la idea de Agostino. Entonces, simplemente es algo que podemos definir como herético porque no es la interpretación más auténtica del estilo Pils pero con esa solución se van a potenciar los aromas del lúpulo de una manera que podemos decir es simplemente genial. Aquí ves algunos bueno, tipo Pils y también un evento que Agostino hace sobre las Pils no solo la suya pero muchas más. British Lambrate British Lambrate convirtió a producir en 96 en el barrio que se llama Lambrate de Milán y empezó su historia con ese barrio que aún sigue viva y la cerveza que más cambió los hábitos de los consumidores de cerveza alrededor del sitio del barrio de Lambrate fue la guisa una stout pero producida con malta ahumada y avena y podemos decir que esa fue la primera cerveza ahumada italiana. Lambrate creció muchísimo y de manera muy regular en los años sobre todo por su capacidad de cambiar también las recetas con el mercado según la evolución del mercado pero siempre con una identidad muy clara y también y aquí lo veis a la izquierda gracias a unos personajes como Gianpaolo San Giorgi el monarca de Lambrate que tiene una capacidad comunicativa increíble muchas de las etiquetas de Lambrate siguen teniendo nombres muy muy interesantes muy divertidos que se refieren a Milán y las historias del barrio de Lambrate y de sus ciudadanos y después hay Virafichó Baladén Virafichó Baladén la fábrica Baladén nace nació en julio de 96 gracias a Teomuso que tenía una idea realmente podemos decir loca visionaria y revolucionaria él quería elaborar unas cervezas originales muy personales y que tenían que llegar o querían llegar a las mesas de los restaurantes y de las vinotecas entonces en un ámbito muy diferente de lo normal de fin su primera cerveza super era una cerveza de escuela belga diferentemente de los demás que siempre trabajaban con estilos alemanes o inglés de Inglaterra y él se inspiró en la escuela belga porque había venjado a Bélgica y utilizó también una botella de una forma rara que recordaba la de un vino espumoso podemos podemos decir que la idea de las cervezas de Valadez fue la la idea también para muchos otros cerveceros de los años 2000 después me gusta hablar de Union Birlay porque al principio todas estas cervecerías se encontraban frente a unas dificultades enormes porque el contexto era nuevo no tenía nada a nivel legislativo y también los problemas que tenían las cervecerías eran muy diferentes de las industriales artesanía tenía un montón de diferentes y además no había consumidores tenían que ser formados desde cero y tampoco tenía comunicación entre los colegas porque como habéis visto no quedaban tan cerca los unos de los otros y entonces los primeros años fueron muy complicados pero algunas cervecerías en el norte de Italia pensaron unir las fuerzas hacer grupo y por eso se nació la asociación cultural Unión Birrai en 98 los primeros miembros fueron Baladén Labrace Brifis italiano y otros más como Beba Vecchio Birraio y Centrale de la Birra y desde el principio Unión Birrai promovió iniciativas y eventos que en poco tiempo se convirtieron en unas citas fundamentales pero sobre todo ayudaron a crear un ambiente de apasionados que no solo unía las cervecerías pero también los apasionados y también muchos cerveceros carteros que aún no tenían su propio equipo en 2004 las cervecerías en Italia eran más de 100 y el año después fue organizada por Unión Birrai la primera edición de Vida del Lano que es el concurso que al día de hoy es el más importante que tenemos en Italia al mismo tiempo en estos años empieza el trabajo de divulgación de algunos personajes y aquí tienes uno entre ellos uno de los más grandes podemos decir embajadores divulgador de Italia y de la cerveza italiana es Lorenzo Cuasca da Bove que había vivido por mucho tiempo en Bélgica y había entrado en contacto con la cultura de Bélgica y sobre todo con las cervezas de Pajottenland vuelto a Italia Lorenzo ayudó los productores italianos y algunos perverteros caseros empezaron a producir empezaron nuevos proyectos gracias a los consejos y la ayuda de Cuasca entonces gracias a él como decía y a algunos públicos también en interés estaba aumentando y se vieron las primeras producciones también con ingredientes típicos con castañas con fruta con uva hechas de maneras diferentes y la calidad media como empezaban también a ganar premios al exterior estaba llegando a niveles excelentes o muy importantes y se empieza a hablar del estilo italiano que ya veremos pero después en ese periodo el centro de gravedad del mercado se mueve del norte de Italia hacia Roma y a principios del 2000 como veis en el corazón de Roma en un barrio que se llama Trastevere abre sus puertas un pub verdaderamente pequeño pero muy importante que se llama Ma que siete venuti a fa gracias a Manuel Colonna y Fabio Fagnol esa pequeñita pequeña cervecería adquirió una importancia increíble a nivel nacional e internacional también y sobre todo ayudó muchísimo la difusión de la cultura cervecera en Roma pero no solo como veis en 2010 el Ma que que es el nombre el nombre corto de Ma que siete no te hafa es el mejor beer bar del mundo según Redbeer gracias al éxito del Ma que abrieron otros otros pub y muchas veces abrieron por iniciativa de clientes de antiguos clientes del Ma que Roma y Milano eran las ciudades de la cerveza artesanal en Italia con algunos sitios ya hemos visto el Ma que y en 2009 abre gracias a Baladén el Open Baladén siempre en el corazón de Roma bastante cerca del Ma que con aquí ves unas 40 cervezas de barril y un centenar más o menos de botellas todas dedicadas a las creaciones de las micro cervecerías italianas y en Milano aquí ves tenemos en en 1996 el primer pub de Ambrate el Blue Pub otro en 2011 el Ambrate Golgi en otro barrio y el Ambrate en Milano como resultado de esos pubs hubo un aumento muy importante también en el número de proyectos de vercederos muchas beer firms sin planta de producción y lo sabéis que el fenómeno de las beer firms es un fenómeno que tiene bastantes dificultades para muchos fue solo al principio en espera de tener el dinero para comprar su propio equipo los eventos cerveceros empezaron a ser de más alto nivel y junto a nombres italianos de cervecería se ven también nombres internacionales os hablaré después de algunos eventos que tenemos en Italia al final para para en espera de que vuelvan mientras tanto la industria miraba a lo que estaba ocurriendo al éxito de las micro cervecerías y y empezaron a a hacer su estrategia de venta con algunas cervezas industriales pero disfrazadas de artesanales no sé si algo parecido ocurrió en España pero aquí tuvimos unas etiquetas llamadas crafty no es craft sino crafty con etiquetas vintage un lenguaje que se parece mucho a los de las micro cervecerías y entre ellos las biramoretti con las regionales y la cervecería puretti del grupo que bautizó superbezzas con las variedades de lúpulos utilizadas desde 3 hasta 10 lúpulos tengo que decir que aparte coretti todos los demás productos tuvieron una vida bastante corta y resultados un poco así pero como decía estamos hablando ahora de un estilo italiano y si yo tuviera que definir la cerveza el estilo italiano y la cerveza artesana italiano utilizaría dos palabras las primeras técnicas que habla del estudio al extranjero de muchos cerveceros que como decía antes se fueron a Alemania Inglaterra Bélgica para estudiar y aprender las técnicas de los mejores y la segunda palabra es imaginación y hablar de fantasía del espíritu italiano de la ingeniosidad y de las ganas de probar de intentar algo nuevo y nuestro entre comillas nuestro italiano y al principio en lo que se puede llamar estilo entre comillas italiano hubo las cervezas de castañas las cervezas de castañas que en realidad nacen en Córsica con Birapietra pero en pocos años muchos productores italianos empezaron a hacerlas y también hubo un festival de cervezas artesanas alrededor del 2010 y hoy podemos decir que algunos siguen con ese tipo de producto pero no hay muchísimos aunque se utilizan diferentes formas de castaña harina castañas secas tostadas ahumadas muchas muchas diferentes maneras otro argumento que es el de la italian pils de una definición que es una pils italiana una definición que sale por supuesto de la tipo pils que hablé antes y después de Agostino otros cerveceros italianos hicieron pils de una manera que podemos decir italiana de una manera un poco creativa aunque con muchas diferencias y demasiadas diferencias tengo que decir y demasiadas diferencias para hablar de un estilo real y se intentó una primera análisis para trabajar y presentar a BGCP el estilo italian pils en 2010 pero después de muy poco se vio que había demasiada diversidad diferencia entre las diferentes cervezas para hablar de un estilo pero hoy se habla de nuevo de italian pils porque hay muchos sobre todo en América tengo que decir que producen cervezas que se parecen a tipo pils similares a tipo pils aunque tengo que decir en algunos casos sin la elegancia y el equilibrio que es propio de esa cerveza y llegamos a 2015 cuando el BGCP publica una versión una nueva versión después de siete años porque la versión antes era del 2008 de su guía de estilos y en las últimas páginas en el apéndice aparece por primera vez la definición de italian grepe que por eso podemos definir como el primer estilo aunque no es un estilo de origen italiano con italian grepe se habla de productos que están entre el mundo de la cerveza y el del vino cervezas hechas con uva o con mosto de vino que se añade en diferentes momentos de producción la primera cerveza que apareció de ese estilo que aún no se conocía como estilo o no se conocía como italian grepe es la BB10 de la cervecería Barley aquí ves el cervecero Nicola Perla y en 2006 lanzó su imperial stout hecha con adhesión de zapa de canonao que es un mosto cocido de garnacha tinta después hubo muchos diferentes productos pero hechos de la misma manera con la adición de uva entre estos me gusta recordar la equilibrista de Bira del Borgo la Jadis de Tocalmato la Tibir de Montegoco y la Ligia de Bira Sorrento pero hay muchas más y lo de BGCP en 2015 fue un impulso increíble para la llegada de muchísimas italian gripe en todo el país pero no solo y como ves también en el sentido común en cuatro años en 2019 uno de los más importantes diccionarios italianos habla del neologismo IGA Italia Grepe en sus páginas estamos hablando de productos muy diferentes hechos de una manera diferente con levadura diferentes pero la IGA sigue siendo una cerveza y el carácter del vino permanece en un segundo plano un poco más bajo aunque añada muchísimo a la cerveza puede añadir muchísimo como hay diferentes viduños hoy contamos como mínimo con 150 productores en Italia con al menos una Grepe y aquí tienes un sitio donde hay un mapa de los productores y también si lo consigo hablar del proyecto al final también un concurso es Italia Grepe son de diferentes calidad no todas son excelentes pero en algunos casos con colaboraciones interesantísima con el mundo del vino ok ok que hacemos tengo que parar aquí por ee que vamos a hacer si alessandra no termina haciendo un poco poco resumen vale porque la siguiente ponencia empezaba y media y reconectamos ya 25 no termina por favor si si sigue vale vale pues aquí tienes todas las informaciones sobre el proyecto y el mapa y vamos a hablar un poco de bueno aquí tienes otra otra imagen vale muy rápidamente en 2016 se define la cerveza italiana la cerveza artesana en Italia que se ha elaborado que ocurrió solo en Italia puede ser y hoy Unión Viral está trabajando sobre las reyes regionales para ayudar las micro cervecerías y bueno aquí hay algunas compras de la industria que ocurrieron en 2016 eso es lo que tenemos hoy el presente con más de 800 cervecerías activas en Italia y también Brupabes y Birfir con un mercado que no ha crecido de igual manera pero el consumo pro cápita ha subido un poco diferentemente de Europa algunos eventos para esperando que vuelvan pronto y aquí lo tienes espero veros en Italia muy pronto a estos eventos y vamos a tomar una copa juntos y aquí muy rápidamente los premios más importantes que hemos tenido en la última edición el Liga Bear Challenge el concurso del que soy presidenta y al final si tenéis dudas o si necesitáis consejos sobre vuestro viaje a Italia que espero por eso hacer pronto aquí tienes mi mail y ya está yo acabé si nada Alexandra muchas gracias perdona por meterte prisa intentamos ser muy muy estrictos con los 30 minutos de la ponencia y nada te quiero agradecer también el esfuerzo por hablar en castellano que de manera de manera recíproca a mí me hubiese resultado imposible hacer una ponencia en italiano así que un espectáculo Alexandra un auténtico espectáculo gracias me ha gustado mucho lo que has dicho de Lambrate de Berificio Lambrate porque yo soy un gran apasionado de Milán me encanta ir a Milán y no conocía y no había ido nunca a esta cervecería entonces a esta cervecera entonces próximo viaje que haga Milán me lo tengo me lo tengo apuntado para pasarme por Berificio de Lambrate y ver como como el monarca de Lambrate me atiende bien eso es el intento de esta presentación os espero en Italia bueno os dejo alessandra.agrestini arroba gemai punto com alessandra.agrestini arroba gemai punto com es el correo de Alessandra si alguno tiene algún interés en viajar a Italia conocer un poquito más de cerca el sector el sector italiano o bueno saber más sobre los concursos o sobre los eventos que hay allí pues ya sabéis que a Alessandra al otro lado del mail podéis poner contacto con ella sin ningún tipo de problema no vayáis ninguno porque en dos minutos empezamos con la siguiente ponencia que es sobre un tema polémico o no ya lo veremos de los gran embasados la figura de los gran embasados Alessandra muchísimas gracias de verdad perdona por haberte metido prisa no no es un problema y muchas gracias también por el esfuerzo de hablar en castellano de verdad es un placer gracias muchas gracias muchas gracias Sandra gracias gracias